Y ahora pasemos a la marihuana, porque el caso de Susana Boreal es dramático, dramático. Su amante que no tiene, o su novio, o su marido, yo no sé qué será, su compañero sentimental, podemos decir. Era miembro de la UTL con un salario extraordinario y no tiene ninguna capacitación, no tiene ninguna carrera. ¿Eso cómo es? ¿Y eso cómo se le permite a esta mujer? Hizo unos cuantos semestres de ciencia política, que no son más de cinco semestres, y eso le fue suficiente para poder acreditar estudios, lo que no debiera ocurrir doctor Fernando, porque el estudio no se acredita por intentar estudiar, sino por haber efectivamente cursado, aprobado y graduado de la carrera en particular. Este señor aparece en una fotografía, se abrazó con ella en una colchoneta en el piso, da la impresión de que es algo más que su amigo. Bueno, a no ser que en su mundo, el de ellos, ellos deciden que abrazarse con alguien sea simplemente una amistad. El caso es que lo tiene allí con un salario, millones de pesos. Para acreditar la experiencia, utilizaron una carta de Gustavo Bolívar, ex senador, que acreditó la experiencia de este señor por más de tres años en asuntos legislativos. Entonces, se dice que trabajó con él. Aparte de eso, en medio de la situación, pues le han decriminado, por supuesto, a Susana, y le han preguntado si ella ha ido bajo los efectos de la marihuana a sesionar. No ha respondido, ella trató de explicar un poco el tema de su asesor político, del que dice es uno de los hombres más brillantes que ella jamás había conocido. Y, como si no fuera suficiente, en esa misma audiencia donde la señora Susana Boreal del Pacto Histórico, habrá que recordarlo, defendía el derecho a poder consumir, apareció un personaje que invitaron para defender la reforma, la reforma, no, perdónenme, el proyecto de ley que permite el consumo recreativo de la marihuana. Escuchen los términos en los que este señor se dirige a la Cámara de Representantes. Sí, buenos días para todos. De antemano, muchísimas gracias aquí a su congresista Alejandro Campo por abrir estos espacios. Mi nombre es José Miguel Quintana, y me tomo las palabras que mencionaba nuestro querido Olmes Ortiz, padre del activismo canábico en Colombia, cuando tenía este tipo de ponentes. Realmente yo no vengo aquí representando a nadie, más bien me siento representado por un grupo poblacional, el de los marihuaneros. Me siento representado por ustedes porque soy marihuanero hace 22 años, fumo vareta todos los días y nunca he tenido afortunadamente que robar a nadie ni que hacerle daño a nadie. Y desafortunadamente, yo, como muchos de ustedes y como muchos de mi grupo poblacional, hemos sido víctimas del atropello, de la persecución policial y en mi caso hasta desde la cárcel, por el crimen de quererme fumar un vareto en paz. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El crimen de quererme fumar un vareto en paz. Cuánta tragedia hay detrás de ese vareto. Cuánta gente despedazada, cuántas vidas que no pudieron fructificar, que se perdieron. Cuántos jóvenes que no encontraron camino por cuenta de la marihuana. Yo insisto en que se haga la publicación del libro de José Vélez Sáenz, Las llaves falsas, para que la gente sepa de verdad lo que es un marihuanero y lo que es la vida de un marihuanero. Pero en fin, en eso estamos. De mar. ¡Gracias! ¡Gracias!